Al cielo quien da su hermoso azul, la nieve blanca dio. En la mañana el sol nos da la noche estrella. ¿Quién? Perfume da las rosas, color primaveral. Y dicele al jilguero la canción que ha de cantar. Y como la madre sabe lo que quiere su bebé, y el niño aprende a caminar, se va, no vuelve más. Quien puso el arco iris después de que llovió, lo ha hecho nuestro buen Jesús por su poder eterno. Quien puso el arco iris después de que llovió. Después de que llovió, lo ha hecho nuestro buen Jesús por su poder eterno. Amén. 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 Amén.